Los que se fueron y no tuvieron la oportunidad de decir adiós So, it's a bitter sweet song Se llama desde adentro Si me muero de ese tiempo Quiero que quede tu tiempo Que quede tu tiempo Que tu besos y caricias Fueron la razón por cual Por favor mire a nuestros hijos Que los quise con el alma Que nunca se acorde de mi Si me cuido es porque quise Fue porque Dios en el cielo hizo así Y lloraré Y si adentro de mi tumba corre tu amor Te extrañaré Pero aún yo te deseo lo mejor Te lo juro que voy a pedirle a Dios Que siempre alumbre tu camino Decía dentro de mi tumba Soñaré que todavía estoy contigo Si me muero antes de tiempo Quiero que quede muy claro Que Dios Que tus besos y caricias Fueron la razón por cual Por favor mire a nuestros hijos Que los quise con el alma Que nunca se olviden que nunca se olviden que nunca se olviden de mí Que deseo lo mejor Te lo juro que voy a pedirle a Dios Que siempre alumbre tu camino Desde adentro de mi tumba soñaré Que todavía estoy contigo Que todavía estoy contigo Desde adentro de mi tumba soñaré Que todavía estoy contigo Desde adentro de mi tumba soñaré Que todavía estoy contigo